¡Suscríbete al canal! Yo también, mucho. Yo no preguntaba siempre por ella, muchachas. Ya me está haciendo la competencia. Oigan, pues como veo que la verdad ustedes están cada vez más flacas, hoy les voy a hacer preguntas de tacos, porque yo soy tragón, porque soy tu fat y porque soy mexicano. Así es que vamos a empezar con las preguntas de tacos del día de hoy. Carlita lo sabe todo, ¿eh? Yo también soy tragona. Vamos a empezar con Carla. Se ve que eres bien comelona. Sí, me gusta la dieta del latte. Dime una cosa, Carla. ¿De qué son los tacos de achicalada? Yo sé, yo también sé. ¿Te llamas Carla? ¿Te llamas Carla? No, gracias. Carlita, Carlita. ¿Los tacos de achicalada son de cuatro, tres, no sé? Muy bien, muy bien. Por favor, disfrázamela, mi querido y hermoso. De carnitas, de lo que queda. Los tacos de achicalada, exacto. En el caso de las carnitas, lo que queda hasta abajo, o sea, toda la porquería, eso se lo ponen a tu taquito y sabe como a sal y sabe como a aceite y todo eso que puede rompernos el corazón. Está bien rico. ¡Polina, Marcado! Pregúntame. Al frente. Sé generoso y compasivo conmigo. Dicen que tú eres especialista en esto y que sí le sabes, así es que, ¿de qué animal son los tacos de lengua? Ah, sí, está fácil. Ah, regalado, de la vaca. Muy bien, bravo, la vaca, sí, muy bien. Son sus favoritas. Ay, qué guapa, Carlita. Bigote tan sensual. Ahorita nos pasamos los teléfonos, ¿no? Dedicado a Tiziano Ferro. Muy bien. Oye, por ejemplo, es de este tamaño, yo nunca había visto una lengua así y negra. No te hagas. No te hagas. No te hagas. Al frente, por favor, Amaranta Ruiz. ¿De qué carne, Amaranta? Son los tacos al pastor. Estos deliciosos trompos anaranjados, así que le van cortando y que lo que viene es en su peñita y la cacha y planchado. De cazón. De cerdito. ¿Y? De cerdo. Y ternera. Ponganle medio bigote, medio bigote, por favor. Los auténticos tacos de pastor son de puerco con ternera. Es mezclada la carne. Ay, te miren de pescado. Oye, por favor, sí saquen al pavolino. Hoy no le aguanto, por favor. Tacos de pastor de pesca. Ay, las que viven a dieta. Tú, Chanik. Me senté. ¿Ya te pregunto a ti? Es que ya me les devolvieron. Sí, ya me preguntaste. ¿De qué parte del animal es la nana? Los tacos de nana, que son bien ricos. Es el útero de la vaca. ¿Cómo sabes eso? Es la matriz, bravo. Por eso le dicen a nana, porque es la matriz. Muy bien, Chanik. Vamos a celebrar, no sé cómo, brincando. No, no, no. Ok, la canción. Choco. Dime, hazte para acá. Te quiero ver. Los tacos de riñón. ¿Los has probado, las riñonadas? Bueno, ¿de qué animal son? Ah, pues de res. Muy bien, bravo. Hola, Choco. Hasta sentí que me regañó en la respuesta, pero... Sí, lo mismo, no como, pero eso sí. Muy bien, ahora. Carlita, otra vez yo. Por favor, Carlita. Otra vez. Pasa al frente. Como en este programa me ha tocado todo mal, he perdido en todo. No te preocupes, Carlita, es la vida. Yo te consuelvo. Pero has ganado en nuestro amor. Muy bien. Oye, y dice, ¿cómo se preparan unos buenos tacos de ojo? Porque así comes tacos de ojo, ¿no? Se te ve. Sí, no, no se me antojan. Pues con cebollita, ¿así? ¿Cómo los ingredientes? ¿Cómo se preparan? A ver, a ver. ¿Cómo se prepara el ojo? Dú lo que sepas, tú dí lo que quieras. ¿Cómo se prepara el ojo? Ajá. No sé, nunca he comentado. Muy bien, pónganle peluca de hombre, por favor, porque no tiene idea. Ándale, un sombrerete. No, no, ¿cuál es la respuesta? Es hervido. ¿Cuál es la respuesta? El ojo se tiene que preparar hervido para que amarre chido. Con pestañas. ¿Te gustan, te gustan? Uy, me encantan. ¿En serio? No, la verdad, solo un día los probé y porque perdió una apuesta y porque ya traía como tres caguamas encima. Si no, no lo hubiera hecho. Ay, Dios. Polina, marcado. Qué guapa, Carlita. Al frente. Parezco como pirata, ¿no? Dios. ¿De qué son los tacos? Famosísimos tacos acá en el Distrito del Federal, los tacos de cochinada. ¿De qué son? ¿De cochinada? Tacos de cochinada. ¿De qué son? Pues de cochinita. Ay, Dios mío, sí, sáquenla ya, hoy no la aguanto, por favor. Ay, bueno. Ponle todo, ponle todo. ¿De cochinada? ¡No! A ver, no, pues, de puerco. Ay, Dios. De puerco con salsa, limón y. Ya, víndule. ¿Y sáquen? Ya, ya, ya. No, es una tajería muy famosa que está ahí en Vertis. Disfrásela. Que pides de lo que quieras igual. Todo lo que le sobra al caso de la tripa y de todo lo que sobra, todo lo que sobra, así te lo echo en tu taco. ¿Y en dónde recomiendas comer esos? Porque a mí se me andó que a probar. En Vertis y Cás y Eje 5. Yo te llevo. No mientas. ¿Sí? Yo te llevo, sí, sí. En San Fernando hay unos tacos buenísimos. Me toca. O sea, sí me gustan, pero de otro lenguaje nunca he probado, la verdad. Oye, ¿cómo son los tacos famosísimos? Yo así los pido, la verdad. Con sin cebolla. Con sin cebolla. Deme dos, por favor, con sin cebolla. Ay, claro que sí. ¿Con sin cebolla? Ajá. Con todo menos con sin cebolla. O sea, con todo sin cebolla. ¡Eso! Muy bien, Monta Riz. Esta sí es una chilanga. Oye, qué guapa. Oye, Chará, ¿a qué se refiere el término de la tacología? Porque es una ciencia que se estudia aquí en México, la tacología. ¿A qué se refiere el término? Con original y copia. Así llegas con el tacología. ¡Ah, yo sé! ¡Yo 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 sé! ¿Original es con una tortilla y copia es con dos? ¡Bravo! ¡Solidros! ¡Buenos! 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 ¡Buenos para celebrar! ¡No! ¡Oh, qué bueno! ¿Puedo decir algo? Los bigotes huelen muy mal. Huele. ¡Ay, no te pongas! ¡Ay, chula! Huele. Héctor dijo que... ¡Que son deliciosos! ¡No, saca lo que no más! Al frente. Tú, que eras tragona. ¿Cuál es el diámetro perfecto? Huele a barba. Dicho por la ciencia, porque lo investigó la ciencia, creo que fue la NASA, de hecho. ¿Cuál es el diámetro perfecto para un taco perfecto? ¿De la tortilla? Pues de la tortilla chiquita, que serán unos 10, 12 centímetros. ¡Ay, muy bien! ¡Entre 8 y 10 centímetros! ¡Bravo, Choco! ¡Mujeres, estoy orgullosa de ustedes! ¡Gracias, Dios! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, Dios mío! ¡Gracias!